¿Será que a Marcelo Ebrard, una piedra en el camino, le enseñó que su destino es rodar y rodar y rodar? Difícil creer que Marcelo no se hubiera percatado que el proceso corcholatero de Morena venía con dados cargados a favor de Claudia Sherman. Muy difícil de entender. Ahora bien, Marcelo debió bajarse, a mi juicio, cuando podía hacerlo, cuando denunció trampas en apoyo a la favorita del Palacio, quien, por cierto, ya llevaba un par de años, dos años largos de andar ese camino, la ruta de Marcelo. Ahora, el futuro político de Marcelo Ebrard, sin potencial electoral inmediato, resulta irrelevante. Fundar la Asociación Civil, el Camino de México, como germen de un nuevo movimiento político, quizá de un partido dentro de Morena, resulta retóricamente ambigua. Es tarde para venderse como candidato presidencial de oposición. Nadie, nadie necesita a Marcelo, ni Movimiento Ciudadano, empecinado en ir con candidato propio, Samuel García, gobernador de Nuevo León, o de plano el dirigente máximo del partido Naranja, Dante Delgado, si no hay de otra, si no queda de otra. Entonces, ¿qué sigue para el berrinchudo Marcelo Ebrard? Analistas le dan tres opciones. Uno, quedarse en Morena, en condiciones incómodas, apestado, acusado de intentar desbarrancar el proceso interno. Dos, apostar por Movimiento Ciudadano, donde, si no cabe como candidato presidencial, pueda quedar a la espera de futuros protagonistas. Y tercero, que su agrupación derive en otro partido político de oposición, en el futuro, eso sí, lejano. ¿Qué sería lo más digno para Marcelo Ebrard, el berrinchudo?